Atención, informamos al público que de esta décimo cuarta carrera ha sido retirada el número cuatro informal play por negarse a ingresar a los partidores. Reitero, décimo cuarta carrera retirada el cuatro. ¡Largaron el premio Lidiope! Asoma al frente por el centro de la pista, el ocho. Gana terreno el seis en línea con el cinco. Por dentro el uno, más abierta el doce. A un cuerpo de esta se viene desempeñando el once. Más abierta el trece. Descontado los primeros metros de la prueba. Y va a haber lucha en la vanguardia. Cinco y uno, cabeza a cabeza. Cerca el ocho, luego el seis. Abierta el doce. Frente a la señal de los seiscientos metros. Se mantiene la lucha en la delantera. Por el lado exterior de la pista, el ocho. Por dentro el cinco, el uno. Abierta el doce. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Y va dominando el doce. Por el lado exterior de la pista, estira ventaja sobre el ocho. Viene cargando por dentro el seis. Más atrás queda el uno. En larga atropellada por dentro el dos. Ciento cincuenta metros finales. El doce estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el uno, el seis, el dos. Abierta el once. Cincuenta metros finales. Doce se hace inalcanzable. Estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el uno y cruzando el disco.